24 horas a la hora. Y continuando con las informaciones, en prisión preventiva quedó el gendarme imputado por abuso sexual y violación contra aspirantes de la institución. La periodista Verónica Moscoso con toda la información. Vero, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos en el juzgado de garantía de la comuna de San Bernardo. Hace unos instantes acaba de terminar la audiencia de control de detención y formalización de un instructor de tiro de la Escuela de Formación de Gendarmería, ubicada también aquí en la comuna de San Bernardo, a solo 9 kilómetros de este lugar. A este instructor de 44 años se le acusó de haber cometido dos delitos de violación y dos delitos de abuso sexual reiterado, además de porte de armas, porte ilegal de armas. Bueno, como él era instructor, al momento de ser detenido se le incautó una serie de municiones y también armamento. Quedó con orden de arraigo. El plazo de investigación fue fijado en 120 días y la fiscal de este caso no descartó que existan otras denuncias en su contra. Recordemos que hasta ahora son 9 las personas que lo han denunciado. Han denunciado también abuso de poder y que se aprovechaba del cargo que él tenía. Quiero que pasemos a escuchar las reacciones después de esta audiencia a la fiscal y también al abogado que defiende a este instructor de tiro de 44 años. Efectivamente se formalizó por cinco delitos, en este caso dos delitos de violación y dos delitos de abuso sexual y un delito de infracción a la ley de armas correspondiente a la tenencia de un silenciador, que es un elemento prohibido por la ley de armas. La violación, como son dos delitos de violación, dos delitos de abuso se formalizó como reiterada. Antes se aprovechaba de la situación de poder en que se encontraba, del temor de las niñas de encontrarse involucradas en alguna situación difícil, eventualmente ser dadas de baja, ser sancionadas. Lamentablemente surge un grupo de acusaciones casi espontáneas, donde una persona, donde una alumna específicamente presenta una denuncia, luego se suman otras presentando diversas denuncias, más bien cuestionando en primer término estructura de la personalidad, la cercanía que tenía con algunos alumnos especialmente o algunas personas que están desarrollando este curso. Y desde esa perspectiva empiezan a surgir esta serie de acusaciones contra él. Obviamente mi representado rechaza todas las acusaciones. Creemos que eventualmente es solamente la palabra de algunas chicas que lo acusan respecto a las funciones que él desempeña, pero creemos que el día de hoy no existen suficientes antecedentes, más que las propias denuncias y los dichos de quienes hoy día se presentan como víctimas. Bueno, según dijo Carabineros, se trataría de un abusador sexual en serie tras conocer las declaraciones de las víctimas. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros a cargo de este caso y también lo que dijo el subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería. Las denuncias se trataban entre, bueno, de las víctimas, ¿cierto? Habían dos por delito de violación y el resto eran todas por abuso sexual. Actualmente mantenemos nueve víctimas porque después de la denuncia que se realizó por parte de estas alumnas, ¿cierto? Tres alumnas más se decidieron a denunciar a este sujeto y lo más probable es que sigan llegando más denuncias con respecto a este mismo imputado y sujeto que está siendo investigado, ¿cierto? Esto ya no es un caso aislado. Todas las víctimas, al momento de tomarles las declaraciones, mantenían todas un mismo modo operandi que mantenía este sujeto. Entonces estamos hablando ya de un violador serial y un abusador sexual serial. El funcionario ya está abartado de la fila de institución en el caso que nosotros lamentamos profundamente y estamos centrados en la preocupación, en este caso, de la víctima de nuestras alumnas, a quien se le está brindando todo el apoyo. El hecho se dio cuenta al Ministerio Público, iniciando la semana, hay un sumario, un proceso dentro de otras determinaciones que abordó la propia institución. Aquí el trabajo ha sido muy colaborativo entre el Ministerio Público y Gendarmería de Chile, como además se desarrolla en otros casos también. Y a nosotros lo que principalmente nos preocupa hoy por hoy es apoyar a las estudiantes, fortalecer los mecanismos al interior de Gendarmería para que estas cosas se puedan prevenir y no ocurran. Y en el caso de que ocurran, actuar con la mayor celeridad, pero también con la mayor rigurosidad para que estas personas obtengan las condenas que corresponden para delitos tan graves como este. La defensa de este instructor de 44 años dijo que pedirá una serie de diligencias para descartar la participación de esta persona en los hechos, entre ellos exámenes al servicio médico legal. De todos los detalles estaremos informando en nuestra edición central. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias.